Feliz de que estés acá, señorita Roxana Molina. ¿Están grabando? Sí, ya estamos, ya. ¿Di acá? Ah, sumaré ya, está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Tú cómo estás? Estás, este... Avergonzada. ¿Por qué? Porque soy así, me va a timidona. Pero en tus videos no se ve. Claro, pues porque ya con los chicos ya los conozco al momento de grabar. Creo que todo el contenido que hago es dentro de mi casa también. Entonces, no suelo yo interactuar con otras personas. Te da cierto poder, o sea, control. Claro, igual es como que si conversaron que me mató el día, es normal. Pero si es que hablo con otra persona, sí me da roche. Y más si no lo conoces. Pues nosotros hemos hablado para esto. Sí, claro, no hemos interactuado nunca, 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 nunca. Por mensaje fue esa vez nomás que me invitaste y nada más. De ahí no hemos vuelto a hablar. No. Por ejemplo, si es que me hubiera invitado a Gerardo, normal porque a Gerardo yo lo jodo. Claro. Él como que es medio tímido. O no sé si es tímido, su personalidad es así. Pero le diría que yo te ve, te voy a abrazar. Es más, te voy a joder. Y él me dice, no, no me vayas a tocar porque me he intimido. Entonces ya sé por dónde, Gerardo, no te conozco porque te estoy viendo. Claro, es primera vez. Es más, nos vamos a hacer, vamos a conocernos acá. Sí. Es raro, ¿no? Ahora, es una oportunidad grande. O sea, para mí, por ejemplo, es una excusa para invitar a alguien y hacerme su amigo. ¿Verdad? ¿Qué sientes cuando haces eso? O sea, ¿cómo dices hoy? ¿Sabes qué? Le voy a invitar porque, o sea, no sé, no se te hace, no te da roche. Oye, tú sabes, dos días antes he estado pensando en tu mensaje. Porque es, ¿qué escribo? Es más, lo peor de todo es cuando yo reposteaba, los he etiquetado en sus shows. Claro, yo te decía. Todos, ya mira, Joseph, Gerardo, hasta Abad. Ya, como que hubo una pequeña interacción. Contigo nunca hubo nada. Es como que, like, like, y ahí está. Claro, era como que, gracias, hermano, gracias. Y muere. Y después usted vea tu mensaje en la notificación. Y digo, Alonso. Es que... Y yo... ¿Estamos de hablar? Entonces dije, sí, habla. Es que, ¿qué te puedo decir? Es que es como... Sí, mejor dicho, ¿no? Era como que... Y a mí me gusta más hablar. O sea, es como que mi fuerte. Escribir es porque no sabes cómo te estoy diciendo las cosas, ¿entiendes? Es como, qué intención... No sabes con qué... Cómo se puede interpretar. Claro, porque cuando tú conversas normalmente con una persona y dices, oh, está... Incluso cuando conoces a una persona puedes identificar cuándo está amarga. Exacto. También conmigo era como... No, ¿qué le voy a decir? ¿Entiendes? Sí, sí, sí. No, no podía. Le voy a decir... Después de tu etiqueta, ¿qué? Ay, ¿qué estás haciendo? Pero escúchame. Ah, ya. Claro, era como que no sabía cómo romper el hielo y dije... Y fue como... Pero hace tiempo te quería invitar. Ah, no sabía, no sabía. No tenía dinero. Yo dije, no, ¿qué voy a invitar a su podcast? Imposible. Dije yo, dije yo. Claro. Porque como ya habíamos tenido esa interacción en las historias del show, estoy esperando la invitación. Dije yo, ¿en qué momento me voy a invitar? ¿En qué momento me voy a invitar? Ay, chola, cae. Nada, creo que pasaron no sé cuántos... Ha pasado meses. Ha pasado meses porque ha sido... Ya tuvimos el segundo show que también nos ayudaste con la promoción. Sí, sí. Y el primer show fue hace dos, tres meses. Ya ves. Yo sé que me voy a invitar, dije. Esa es mi cámara, ¿no? Yo sé que me voy a invitar, dije. En algún momento. Y no se daba. Dije, voy a volver a repostear. La publicidad. A ver si hay alguna chunta con los chicos. De repente por ahí me voy a invitar. Pero es más, también cuando han hecho shows ustedes, también me han invitado. Gerardo Manuel también me invitó. Y este último también me dijo, si puedes caes. Y me dijo el mismo día. Y yo justo no pude. Y yo los quiero ver haciendo stand-up. Porque para mí es una de las cosas más complicadas y difíciles. Es una basura. ¿Qué? No, es una basura hacer eso. O sea, es complicado. Es complicado hacer reír a las personas. Claro. Yo... En el show, los dos que ya tienen muchos recorridos, Joseph y Gerardo. Entonces a ellos como que les sale más natural los nervios, ¿entiendes? Pero ¿tú hace cuánto tiempo haces stand-up? Es que yo he hecho esporádicamente. Desde que entré a Chache, uno de los shows... El primer show que hice fue en pandemia. Ok. Que probé, escribí y me lancé. Y me gustó. ¿Delante cuánta gente? No, era pandemia y habrán sido sus 60 puntas. ¿En tu primer show? Sí, sí, sí. ¿Y no te dio miedo? Fakeroso. Ese día me olvidé todo mi texto. Ya, ok. Pero yo siempre he sido de hablar. Entonces como hablo improviso. Y como improviso solamente conté las anécdotas que tenía. Pero no en versión stand-up, sino en versión anécdota. Eso es lo que yo quería llegar. Por ejemplo, cuando me metieron a la boca del lobo, cuando me metieron a lo que es stand-up, porque yo no conocía, yo no sabía qué era el stand-up. Lo conozco por Brian. Entonces él me dice, oye, tú, ¿hay que ser contenido? ¿Hay que hacer videos? Y empezamos haciendo como que, empezábamos a fluir frente a la cámara. Y él dijo, oye, ¿hay que hacer shows? ¿Y qué vamos a hacer? Le digo, la misma hueá que estás haciendo, hablándolo. Pero escríbelo, me dijo. Y yo, ya, ok. No me pillas a escribir. No. ¿Por qué no? O sea, menos escribir algo que yo me lo tenga que memorizar. O sea, no puedo. Yo tengo que fluir, hablarte. Y si es que no, no me acuerdo, pues. Entonces yo me acuerdo que yo le decía, sí, lo estoy escribiendo. Sí, yo lo tengo. Y Bill me decía, pásalo. Porque como él sabe más de eso, quería como que arreglar mi texto y todo. Tranquil, le dije, yo lo estoy haciendo bien. Ah, ya. Claro. Y entonces estábamos camino al show, a mi primer show. Y me dice, a ver, pásame tu texto. ¿Cuál texto? Le digo. Tu texto, pues, ¿qué se está escribiendo? Y saqué mi cuaderno que había llevado para mostrarle que no había escrito nada y empecé a escribir en el carro. Y me dijo, no jodas, ¿cómo que recién lo vas a escribir? Si estamos a medio camino del show, ¿cómo que no sé qué? Y yo lo empezaba a joder. Le decía, ¿qué escribo? ¿De qué hablo? Y él estaba como que, no estaba reventando, pero estaba como que sorprendido de que yo lo había tenido como que dos semanas diciéndole, sí, estoy escribiendo, estoy escribiendo, lo tengo. Es más, le decía, ya está hecho, ya me paré frente a mi espejo y ya he practicado. Y no tenía nada. Y cuando yo llego al show, yo confiada de que él me iba a decir, ya sabes que no vas a salir. Yo pensé que él iba a tener un poquito de consideración y me iba a decir, ¿sabes qué? No, ya. Tú no querías hacerlo. Yo no lo iba a hacer. Yo no lo quería hacer. Y me dijo, ya sabes qué, quédate acá. Y me quedé en la parte de atrás. Salen, eran, o sea, éramos tres. Entonces, sale primero el otro comediante, luego sale Brian y luego me dice, ya te toca a ti. No, miento, me toca a mí. Yo iba en el medio y me dice, sales tú. Y yo le digo, lo miro, le digo, ¿cómo voy a salir yo si no tengo nada? Sal. Pero si no lo he hecho, le digo, te estoy diciendo desde el taxi que no lo he hecho. Pero era tu trabajo hacerlo. Y si no lo hiciste, bueno, igual vas a salir. Y ahí vas a ver cómo lo haces. Y yo me pongo a llorar. Antes de que el chico me diga, ya le toca a Roxana Molina cuando dicen, ya adelante, Roxana Molina. Ya me pongo a llorar. Me pongo a llorar. Yo le decía, por favor, Brian, por favor. Y ahí fue donde yo sentí la adrenalina de que la gente te iba a escuchar por primera vez. La gente, o sea, es mucho peso cuando incluso la gente paga por verte, porque está pagando para que lo hagas reír. Claro. Y yo dije, ¿qué miércoles voy a hablar? Y me acordé, pues, cuando me salí embarazada. Entonces dije, ok, tengo que contar esta experiencia. Dije, salí y empecé a contar eso. Pero fue que... Y tal cual es lo que tú acabas de decir. Yo conté mi anécdota. O sea, no como chiste. Yo conté lo que era y la gente, pues, se comenzó a reír. Claro, no como ahora se pueden reír, pero sí. Para ser mi primera vez sí hubo ciertas risas. Y salí y salí temblando. Y no puedo creer lo que he hecho, le digo. Es una adrenalina, ¿no? Y él me dijo, ya ves, puta que sí, que poquito a poquito vas a ir agarrándole el ritmo, que la próxima escríbelo. Sacamos otro show y pasó lo mismo, pues. No podía escribir. Yo me sentaba. Yo soy más de escribir así. Mira, no parece. Yo soy de escribir poemitas. Con estas cursas. Ok. Te puedo escribir una carta. No parece. No parece. Yo te puedo escribir una carta. Te puedo escribir tranquila. Te puedo dar 10 hojas en tu folder y todo ha escrito a mano. Pero que tú me pidas escribir un texto para hacerte reír, no me sale. Mi mente se pone en blanco. ¿Ni el último día? No. Tengo que hablarlo. Tengo que, por ejemplo, puedo hablar de, no sé, pues, como de a luz. Y te lo puedo contar. Ahora sí ya puedo exagerar un poco más. Pero tiene que ser siempre a base de mis experiencias. Claro. No te puedo inventar algo. O en el momento soy mucho de que en el momento se me ocurren las cosas. Entonces, o lo grabo en un audio y luego digo, oye, esa es muy buena idea. ¿La puedo escribir? O simplemente se me fue. Y se perdió la gran idea. Y se perdió la gran idea. ¿Tuvieras cuántas ideas he tenido? Y estaba camino, no sé, a mi casa y he dicho, oye, voy a grabar esto. Sí, sí, acuérdate. Me acuerdo, me acuerdo. Digo en mi casa que iba a grabar. Y busco mis notas y no lo he anotado. Y sí me sucede eso a veces, pues. Porque tú estás con tu canal de YouTube. ¿Cuáles son tus chambas ahorita? Ahorita estoy con mi canal de YouTube, que estoy con los podcasts con mi mamá. Netamente ahorita sí subí no solamente podcast. Antes sí subí Storytime, pero ahora ya no, porque la gente ya... Me estaba cancelando. ¿Qué? Es que lo que pasa es que cuando conto Storytime, son historias un poquito jodidas, por así decirlo. Pero también sé que me estoy quemando yo. Porque yo no me mido. O sea, si alguien me tiene que quemar, soy yo misma. Yo he dicho, si en algún momento yo salgo en la tele, Magali nunca, Magali nunca me va a empayar. Y si sale algún ampay, primero va a ser en mi canal, ¿me entiendes? Yo misma antes de que ella lo haga. Entonces he parado con eso un poco porque digo, no, porque tengo que descansar a la gente, porque ya mucho floro de repente ya... ¿Qué concepto tendrán de mí? Pues también, ¿no? Y que yo obviamente soy responsable de eso. Pero cuando me conocen me dicen, ¿no? Oye, eres completamente diferente a lo de tus videos. Porque todos piensan que eres como una piraña. Claro. O este... Una perra. Claro. Y esas cosas, ¿no? Que quién sabe, no lo sé. Es una mentira. Pero, mejor dicho, me ven más tranquila. En mis redes sociales soy muy loca. Pero cuando me conocen es como que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy pavasa. Soy pavasa. No me mires en los ojos. No, me intimido. Ah, ya. Ya me puse rojo ahorita ya. Pero, ¿y cómo? Ya, primero. Claro. ¿Con tu canal de YouTube? El canal de YouTube, que es el podcast. Y luego está lo que es el... Facebook estuve manejándolo hace tiempo, pero me lo bajaron. Y luego, bueno, volví a remontar otra vez. Pero subo así como que Reels de vez en cuando. De vez en cuando subo los Reels. Y solamente tengo lo que es Instagram, pues. ¿Qué? ¿Te refieres a chamba, chamba, chamba? Claro, chamba. Ingresos. Ah, ya son las redes sociales como tal. Publicidades que salen de vez en cuando. Y ahorita que, bueno, ingresé a la radio hace como un mes. ¿Qué ha sido ahorita nuevo? Ahorita, no más. Sí, sí. Hace un mes que estoy en la radio levantándome a las seis de la mañana. Salgo de mi casa a las cinco y me levanto a las tres y media todos los días. ¿Y te duermes normalmente a qué hora? A las once, diez de la noche. Ah, no duermes nada. No duermo nada. A veces he podido dormir a las ocho de la noche y así. Pero normalmente siempre muy tarde. Es que ya me acostumbré a dormir tarde. Y luego me acuerdo y digo, oye, no, me tengo que levantar a las tres y media. Ya, caballero, pues ya está. Hasta que me acostumbre poco a poco. Claro. Pero ¿cómo tomaste esta propuesta de la radio? Tuve miedo. Porque una cosa es tener tu canal o tus redes sociales y tener la libertad de hablar lo que tú quieras, como quieras, y otra completamente diferente, a pasar a un lugar, a otro lugar donde hay limitaciones. Entonces yo tenía miedo de no poder controlarme. Yo soy muy palomilla cuando estoy en confianza. Pero a veces de repente tenía miedo de que mi mente se tenga, se pueda bloquear. Porque se me ocurre algo y digo, uy, no, no estoy en redes sociales. O sea, casi puede que me votan, no sé, o me cancelan, ¿no? O salen, no sé, en el periódico y esta chica forajida no dijo algo en radio a nivel nacional. Y digo, pucha, tengo que tener cuidado. Y ese era mi temor un poco. Pero cuando fui, es más, yo he estado en el circo de Dani Rosales. No sé si lo conoces, que es un cómico. Sí vi, sí vi que estás en el circo. Ya, estaba en el circo con él. Y estuvimos yendo a radios porque lo estaban invitando para promocionar la radio. Perdón, el circo. Y en una de esas, cuando yo entraba, pues, ¿no? A las cabinas y todo, decía, ay, qué bonito, qué chévere. Es como un podcast, pero transmitido, como que no. Ni cagando lo hago, decía yo. Porque incluso cuando yo había estado en otra radio que es de Cumbia, me llamaron para baladas. Y la chica me dijo, yo te sigo, que no sé qué. Mira, que es ser una interacción aquí. Yo, ¿qué iba a hacer en una radio baladas? Con mi manera de ser. Claro. Y yo me sentí nerviosa porque la chica quería que yo interactuara con ella. Yo le digo, ya, está bien. Y la chica me, y empieza a hablar. Bueno, sí, estamos acá con Roxana Molina, que no sé qué, que frufa la hará. Y ahorita, a continuación, va a sonar la canción de un cantante español, que no sé qué. No tenía ni puta idea de quién era el cantante. Y pone la canción de fondo y me da el paso a mí, ¿no? Y yo trato de ponerla, modular la voz lo más finita que podía. Para que se te entienda. Sí, claro. Y hablar lento, porque yo tengo un problema. Hablo demasiado rápido. Sí, sí, sí. Entonces, yo empiezo a hablar, ¿no? Sí, buenos días, que estamos aquí en tal, tal, tal. Y a continuación va a salir el cantante Alejandro Sanz. Y la canción es, no sé qué canción es, pero ahí la soldamos. Y lo mandaron, pues, ¿no? Y se empezó la matada de risa. Me dijeron, oye, no sé, no me la canción. Y le digo, no, no sabía. Ah, pero qué bien lo manejaste. Ah, sí, sí. Y dos, tres días después, me mandan un mensaje de WhatsApp a mi número. Y me dicen, ¿no? Oye, Roxana, te estamos escribiendo de tal, de Radio Caribeña, que no sé qué nos interesa, que hemos estado tratando de contactarnos contigo, pero que no podemos. Y me escribió un número que, o sea, es raro que me escriban a mi WhatsApp. Claro, en una. Claro, y encima no tenía foto de perfil ni nada. Dije, está loco, digo, qué raro. Y no le respondo después de como de dos horas. Y dije, no, le voy a responder. Por si acaso. Dije, de repente es una broma, quizás, ¿no? Entonces yo le respondo y luego de un par de horas me manda un audio y escucho la voz del chico. Y sí tenía bonita voz y todo, pero no sale su foto de perfil. Y me manda la dirección y todo. Después me dijo, ya sabes qué, vente mañana mismo, que no sé qué. Y yo dudosa, pues dije, Dios mío, si voy y ya no regreso. Si voy y me pasa algo, parezco una maleta, no sé. A la de Dios, dije. Voy con todo. Y fui al lugar, puse la dirección y me mandaba a un lugar, pero descampado. O sea, malísimo. Y yo dije, no, ya me fregué. Dije, ya fui, ya. Ya perdí, dije. Ya fue. O sea, ¿cómo voy a creer en un WhatsApp que no tiene foto de perfil? ¿Me entiendes? Y te fuiste. Y yo fui, claro. Y me fue chorrillos y toda la onda. Y después yo le mando la ubicación al chico. Me dijo, no, es para este lado. Entonces llego a todo, me bajo, veo la radio y le pregunto por el nombre del chico, ¿no? Y el chico de la seguridad me dice, no, no hay con ese nombre acá. Y yo, no puede ser. Esa es una broma. Yo juraba que era una broma. Y dije, ¿en serio? Y yo, sí. Entonces, no sé, crece que llaman. Más en pasar, llaman. Y me dijo, no, señorita, pase. Nomás hubo como que un problemilla. Ah, ok, le di. Entonces yo voy, subo todo y aparece el chico. No, llego al piso que era y sale una señora y me dice, ¿esto está esperando a quién? Y yo le doy el nombre y me dice, no, acá no hay ninguno con ese nombre. Y yo, está mal. Yo estaba adentro. ¿Qué iba a hacer? Qué vergüenza. La gente me decía, esto lo quita. ¿Por qué entró? ¿Por qué entró? ¿De parte de quién, no? Y la cosa es que luego dijeron, ah, no, sí, espérate. ¿Qué pasa? Que este chico que me había contactado era el manager de otra artista. Y según lo que me dijeron es que me habían estado tratando de contactar por todos lados hace ya como dos meses. Y que yo no respondía a los mensajes por redes sociales. Son varios mensajes que llegan y tú debes de saber eso. Claro. Que es imposible, bueno, llegar a leer todo. Entonces seguro en uno de esos se me habrán pasado los de todos los que me habían escrito y que le habían pedido mi número a Chiquihuilo. Y por eso tuvieron el contacto directo conmigo. Entonces cuando yo llego me mostraron la cabina y todo. Y pues, nada, me comentaron de que habían visto mi contenido, que les gustaba, que cómo era, si me era loquita. Y que necesitaban, me necesitaban para la radio, la fuerte que estaba ahí, que era la caribeña, ¿no? Pero que como yo les dije, yo no tengo experiencia en radio. Sé que es hablar, pero yo sé que hay técnicas y todo, yo no las tengo. Y me dijeron, no, primero te vamos a pasar a la radio pequeña. O sea, a una radio chiquita para que tú agarres cancha. Y luego de eso ya te pasamos a la grande, que es donde te queremos tener. Ya, ok. Le digo, ok, perfecto. Sí, entonces, vienes tal día a tal hora para hacer la grabación, pues, ¿no? Para que me prueben y todo. Y yo dije, ya, ok, listo. Entonces, yo tengo mi pata, pues, que trabaje en la radio. Y dije, oh, escúchame. No sé qué tan probable sea que suceda, que sea positivo, pero igual dame unos tips. Fui todo, mi clave. Todo me lo estoy viendo un día, ¿ya? Llegué a mi jato, todo tranquilo. Y un día antes, un par de horas antes, me llaman y me dicen, Rox, ¿qué probabilidad tienes? O qué, claro, o sea, ¿qué disponibilidad tienes para que vengas mañana a las 7 de la mañana? Yo no viviera a las 3, sino a las 7 de la mañana. Y yo digo, normal, pero si me confirmas, podría, porque tengo que, bueno, llevo a mi hijo al colegio, pues le explico, ¿no? Y para ver si es que yo me lo puedo llevar. Y me dice, ya, ok, perfecto. Entonces, vente mañana a las 7 de la mañana porque te vamos a hacer la prueba, pero en vivo, en el programa grande. Y yo, ¿qué? De lo que estaba así, así se me hizo. Y me quedé, ya, sí. Sí, sí, claro, yo voy, de todas maneras. Yo no, 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 no quería. Tenía miedo. Una cosa es sentarte en una sillita y grabarte y ya. Y otra, completamente diferente, que salgas al aire sin experiencia. Claro. Que puedes haber llevado una clase, pero igual, pues, ¿no? Y, obviamente, mi compañero, pues, tiene como 20 años en la radio, es imitador. Yo hago videos en redes sociales. O sea, no hay punto de comparación. Llegué a las 7 de la mañana, llegué a un punto, porque como te habrás dado cuenta, un poquito tardado. ¿Poquito? Sí. Un poquito. Un poquito. Y la cosa es que llegué súper puntual, conversé con los chicos y todo, y me siento. Y empiezo el programa. Y dije, es la de Dios. O sea, Brian, por ejemplo, es muy amigo mío. Y le comenté que estaba nerviosa. Y le dije, ¿sabes qué? Creo que voy a decir que no. ¿A que querés abandonar? Sí. Por el miedo. Por el miedo a que, o sea, sí, pues, tenía mucho miedo, ¿no? Y él me dijo, no, ¿qué cómo lo vas a abandonar? Que no sea cojuda, pues, no, que va ahí, que lo va ahí, que lo pruebe. Y si es que salía, bacán. Y si es que no, que me sienta yo conforme de que al menos me consideraron en algo, ¿no? Y le dije, bueno, OK, tienes razón. Fui, fui yo, la verdad fui yo. Y ese mismo día me dijeron, quedaste, nos gustó, porque le haces chispa al programa, se ve que eres súper juvenil y que no sé qué. Y yo me quedé sorprendida. Pues, yo dije, ay, increíble, no le tengo que chupar a la pija a nadie. Y la cosa es que, ya, me quedé sorprendida. Y dije, guau, qué bien, o sea, qué gran paso. Igual sé que tengo que seguir aprendiendo y todo. Y así fue lo que se dio súper rápido. Les gustó. Y así el día, bueno, sigo aprendiendo todavía. De repente hay cositas por ahí que mejorar, pero eso es un nuevo, un paso más, pues, ¿no? En todo eso de las redes sociales, que es a lo que te lleva, en realidad. Porque, ¿quién iba a pensar que las redes sociales se iban a abrir tantas puertas, por ejemplo? Gente de TikTok. Por ejemplo, yo odio TikTok. No me gusta TikTok. Yo soy mala con los trends. ¿Tú bailas en el TikTok? No, 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 no. Yo subo solamente recapitulaciones del podcast. Ya. Pam, pa' esto. Pero nunca bailarías. No. Pero sí bailas. O sea, bailo en discoteca. ¿Pero trends? No, jamás. Jamás lo ha... Uy, vamos a ver. O sea... Voy a grabar un TikTok, un trend voy a hablar con... O sea, y si hemos grabado, lo he hecho muy mal. No te sale, entonces, tampoco. No. A mí tampoco me sale. Es mucha presión. La gente cree que yo me hago la que no sé. No me salen las coreografías. Soy muy mala. Pero, por ejemplo, TikTok, detesto TikTok, pero te abren muchas puertas. He visto también varios personajes que de ahí han rebotado a la tele. Y es bacán, ¿no? Y quieras o no, uno se tiene que ir acomodando y adaptando a las nuevas plataformas que salen. Sí. A tu manera, igual. Es lo bueno, porque antes TikTok también eras full baile. Y la gente le tiraba hate, porque era no quiero, no quiero. Pero de ahí comenzó a hacer vlogs. Exacto. Que ahora veo bastante. Lo de las ropas. ¿Cómo se llama este? The Grindr for Me. Eso mismo. Es videojuegos transmitiendo en vivo. Sí. O sea, poquito a poquito ha ido como que amplio, no sé, bastante. A mí me costó al principio, porque yo me metí a TikTok un año después, creo. O no, muchos años después me metí a TikTok. Como la mayoría. Claro. Yo dije, ala, ya vamos a probar, pues, ¿no? Y me salían los bailes, pero me salían mal. Luego empecé a meter también como que partecitas de mis videos chiquitos. Luego fastidiando a mi mamá. Luego yo haciendo otra cosa. Y poquito a poquito fueron como que teniendo sus numeritos. Y de ahí ya fue subiendo lo que son las vistas y los seguidores. Pero qué bueno será que por cada seguidor nos den 10 soles. O 5. 5 lucas. No es nada. Es difícil. Que son 5 soles para ustedes. Es difícil. ¿Cómo? Ahora que ya tienes un suelo estable. Claro. ¿Hace cuánto no tenías un suelo estable? ¿Hace cuánto no tengo? Claro. Porque vivir en YouTube es vivir y rezar un poquito de que vaya bien. Sí, la verdad es que sí. O sea, tampoco como lo dice la gente, ¿no? No es fácil. Porque no es que te sientas y ya no. O sea, hay toda una producción detrás, aparte de eso. Y también Verde, que todos los videos. O sea, tienes un tope. Tienes un monto en YouTube para que, o sea, una cantidad de vistas que tienes que tener para generar lo que tú sabes. Entonces, si es que tú mensualmente tienes un gasto, tienes que estar como que pensando en que tengo que generar esto para que me pueda cubrir esto. Entonces, en mi caso, yo estaba feliz con Facebook. Porque con Facebook, la diferencia de YouTube es que Facebook sí te pagan dólares. Y YouTube te pagan dólares, pero acá cambia. Lo transforma. Exacto. Entonces, cuando me bajaron a la página de Facebook, justo gracias a Pierre, él dijo, no, oye, aquí moviendo YouTube y ahí como que bacán. Y en realidad, ellos hacen todo. Yo simplemente me siento con mi mamá y hablo. Ellos editan, ellos lo suben, ellos sacan las cuentas y simplemente me dicen, ya, cuando llega la plata, yo simplemente clic, ahí está, les pago, ¿no? Pero es como, no tenemos que dejar de hacer porque si es que tú, por ejemplo, fallas en algo, fallas en una semana y que no subes video, te bajas a fin de mes, pues, completamente. Entonces, en mi caso, he estado viviendo netamente de YouTube y de algunas publicidades. Que es la otra gran ayuda. Eso sí te puedo decir que la publicidad, pero, o sea, es muy bueno el tema de las publicidades, pero no son siempre. O sea, tienes que tener suerte si es que cierras un anual, ¿me entiendes? Entonces, sí, o, sí, claro, una mensual para muy pocos es. Claro, sí. O sea, vivir de las publicidades es. Pocos lo hacen. Por ejemplo, igual si es que son campañas grandes, ponte que te venga Coca-Cola, ponte que te venga, no sé, pues, otras empresas grandes, sobradísimo. O sea, creo que, y ellos pagan bien, ¿me entiendes? Pero si es que no, tienes que seguir generando, tienes que seguir. Por ejemplo, en Live, en TikTok te funciona bastante, ¿eh? Sí, pero es agotador y ahorita son ridículos. O sea, sí he visto, sí he visto. Horrible, ¿no? Es algo que yo vería en Black Mirror. Sí, sí, sí. O sea, es como, ¿por qué estás haciendo esto? El otro día yo vi una chica que estaba en ese personaje, parecía un robot que decía todo lo que le decían y dijo, regresó, o sea, se volvió un ser humano y dijo, espérate, ya me cansé, voy a tomar agua. Tomó su agua, estaba hablando con una persona completamente normal y luego, y ahora sí, y volvió otra vez así y empezó a hacer sus huevadas estas que hacen de rosa. Son como robots. Sí, y es como que yo me quedé mirando y le digo, no, esto está mal. Esta chica tiene algo. No es de acá, porque la mirada le cambiaba completamente. Bueno, obviamente sí es de acá, ¿no? Pero es increíble la manera en cómo lo hace. Pero lo peor es que nos pegamos con eso. Sí, nos gusta. Sí, nos gusta. Es que es tan raro que es como, eso que no te gusta y pruebas otra vez para ver. Sí, por ejemplo, yo soy el tipo de persona que si ve algo que no le gusta, o sea, lo sigo viendo y yo misma reniego. Porque, por ejemplo, Osito Perú, no sé si lo oyes a ver en algún momento. Claro, Osito Perú. Lo odio con todo mi corazón. O sea, cuando comía, tenía la maldita manía de comer y agarrarse la cara llena de grasa, agarraba sus cosas y no se limpia la mano. Y yo renegaba conmigo misma. O sea, yo misma, mejor dicho, le insultaba el teléfono. Pero nunca le mandé ningún mensaje de hate. Jamás le dije, ay, es que no sé. No, nunca, nunca. Pero sí había gente que se le ponía, ¿no? Pero yo renegaba. Y luego yo me ponía a pensar y decía, pero si me molesta, ¿por qué lo veo? Y me quedaba viéndolo comer el gordo de miércoles. Te lo juro. Disfrutaba cómo comía la comida, sonándolo y se chupaba los cinco dedos de la mano. Y tú seguías ahí viendo. Yo también soy consciente de que he visto varios lives que tú dices, puta, no quiero verlos, pero estoy acá porque me das tanto cringe que es lo contrario y no te puedo dejar de ver. Es más, salme, por favor. No es como que no puedes dejar de verlo y te quedas ahí pegado. Claro. Pero sí, yo no sé, supongo que sí le debo dar cringe a la gente, pues algunos, no sé, quizás. ¿Qué es el comentario más hate? O sea, el comentario más hate que es repetitivo en tu canal. Te digo la verdad y espero que mis hermosos amigos de YouTube no se molesten conmigo. No veo comentarios. Ok. No los leo por la simple y sencilla razón de que en su momento cuando yo lo hacía en Facebook, este, había comentarios buenos y malos. Había más buenos que malos, pero soy mucho de, o sea, no es un personaje tampoco, es, si no te gusta no lo veas, pero respeto porque tienes la libertad de comentar y de decir lo que tú quieras. A mí no me cuesta nada borrar tu comentario, pero no lo hago porque es como, hay libertad de expresión en mi canal. Si te gusta bien, si no, no. Entonces yo por tranquilidad, se podría decir, no los veo. Que lamentablemente pagan para todos los que sí comentan de buena onda, pero realmente no, 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 no. ¿Y por qué esa decisión? O sea, ¿por qué decidiste y chao? Porque yo soy muy pelionera. Ah, ¿tú lo recomendabas? Yo al principio, yo a mis inicios yo me peleaba con las personas, pero yo les respondía de manera irónica, ¿me entiendes? O sea, era como que me insultaban y yo los jodía y les jodía que los joda y que no me molestara. Pero conforme uno va avanzando en las redes sociales y va creciendo, por así decirlo, hay cosas que ya no puedes hacer porque la gente ya lo toma mal. Ahora todo lo toma mal. Si yo le respondo algo a alguien, uy, no, mira hasta qué se cree. Mira, pero la humildad. Claro, y se le subieron los humos. Eso es lo que, es por esa razón que yo ya no lo hago. Porque yo sé que no me voy a aguantar, ¿me entiendes? Y si yo le escribo al privado, lo puedo hacer. Pero sé que también le puede tomar captura y lo puede subir porque ahora en TikTok todo se hace viral. Sí, y más si eres medianamente conocida o conocida. Entonces me tengo que meter la lengua al oído y no hacer absolutamente nada y no leerlo. Sí te puedo decir que algunas veces sí lo he visto, sí he chequeado y también he visto comentarios que me han molestado, como quien diciendo, me dan ganas, molestado conmigo misma porque el que hace que te enfades te domina. Entonces tienes que saber controlar eso. Es difícil. Se podría decir que sí, pero me acuerdo siempre de eso y digo no, no. No tiene el poder de molestarme. Entonces me da igual, ¿no? Pero sí es complicado porque hay gente que realmente una vez yo me hice un corte horrible. No sé si lo llegaste a ver. Qué bueno. No, no he visto cuál. Tenía corte de cómico ambulante, te lo juro. Yo había visto una foto de Miley Cyrus y yo no sé por qué en mi cabeza pensé que como a Miley se le veía lindo, a mí se me iba a ver lindo. Hay una gran diferencia entre Miley y yo, ¿no? Es blanca, hermosa, gringa. Yo soy todo lo contrario, al revés. Y dije, bueno, me voy a quedar regia igual que ella. Fui donde la chica está para que me corte y la señora me decía, pero tu cabello es anulado, no te va a quedar. Señor, usted hágalo, le digo, es mi cabello y yo sé lo que yo. Sí, yo voy a hacerlo. Y la señora me lo iba cortando, me lo iba cortando y mi amiga que me estaba acompañando se quedaba así. Y yo le decía, está chévere, no está chévere. Y yo era, no, ay, qué envidiosa. Terminé, encima me pinté el pelo de negro. Me terminé, me terminé de cortar. En el momento se veía lindo. Al día siguiente, ahí se veía lindo, pero al día siguiente me baño todo. Qué asquerosidad. Horrible. Tenía corte cómico ambulante. No sé, no sé, no se me ocurre ahorita ningún cómico, pero horrible, horrible. Parecía, no sé. Si es que tengo cinco cortes en afuera, te la mando al Instagram. Y la gente, pues, me da risa porque la gente decía, uy, no, ya, ahora sí ya sabemos que eres lesbiana, ¿no? Uy, no, con ese corte ya confirmas que eres lesbiana. Otras comentaban y me decían, no, ya sabemos que te he visto con su flaca. Ahora qué bueno que con ese corte ya demuestres que sí lo eres. Cosas así, ¿no? Y yo me cagaba de risa porque yo decía, cómo es increíble la gente que habla y asume o como que afirma algo que no sabe si es verdad o no. Y bueno, obviamente yo nunca salí ahí y comenté y decía, no, no, es mentira, no me gustan. Deja que pensaba lo que quieran. O sea, a fin y a cabo, si es que sí y si es que no, normal, ¿no? Pero ya luego después con el tiempo sí dije, no, a mí me gustan los hombres, pues, claramente. Pero por la apariencia como que a veces les daba en una. Sí. Y aparte porque también me gusta vestirme con ropa ancha. Entonces era como corte medio así rarito con tu ropa ancha. Hasta mi mamá me preguntó, oye, cojuda, ¿qué tienes? ¿Te gustan las mujeres? Y yo le dije, no, mamá, no da que ver. Solamente que la cagué en el peinado y, bueno, mi ropa porque me gusta estar cómoda. Tomé solamente una mala decisión. Tomé una mala decisión y felizmente que el cabello crece. Entonces ya mi cabello ya creció y ya no me lo he vuelto a tocar. Que me lo quiero rapar, pero me estoy aguantando. ¿Rapar cero cero o ladito? Sí, como que si bien es y ladito no, pero ya sé que no tengo que hacerlo. Ya sé que no. Porque tomo malas decisiones con mi cabello. Entonces me voy a aguantar. Y el cabello es difícil porque el cabello es como que la presentación de tu ser. Eso me han dicho. Entonces ya tengo que aguantarme y tengo que cuidarme, pues, ¿no? Aparte porque mi mamá ya me va a decir que estoy loca. Mi mamá ya está, estoy a un día que me bote de la casa, ¿no? Mientras que la siga apagando, pero igual. Ella me va a decir que es capaz de votarme. ¿Y tu mamá cómo aceptó este camino de influencer, de trabajar en redes? Rarísimo porque todo empezó súper random. Yo agarré un día el celular, me puse a hacer un chaufa de la nada. ¿A qué edad? Es ahora sí en el 2000, antes de pandemia. Un año antes de pandemia. Ahí comenzaste. Ahí comencé. Y dije, bueno, voy a enseñarles a cocinar, pues, ¿no? No sé cocinar, pero algo debe salir. Entonces yo me pongo a hacer un chaufa. Desastre porque el pollo se me cayó al piso, lo recogí, lo metí a la olla. Porque dicen que dentro de los tres primeros segundos el diablo no lo ves. Entonces ya lo metí. Piqué cebolla, todo mal. O sea, horrible. La olla toda quemada. Estaba friendo el pollito con aceite quemado. Todo un desastre. No sabía lo que estaba haciendo. Y ese video yo lo subo a Facebook y mi mamá lo ve. Y la manera en como yo hablaba era como que, ay, sí, ya sabes que ya te voy a... Y mi mamá un día sale y a mí se me ocurre preparar tallarines o lomo, no me acuerdo, ni en la tarde-noche. Y justo mi mamá se aparece. Y mi mamá ve que estoy grabando y ella viene por atrás y me dice, igualito que yo, en la misma manera, ay, estúpida, ¿qué estás haciendo? Que no sé qué. Y entonces yo la dejo fluir a mi mamá y veo y ella se mete a la y ella empieza a hacer, ¿no? Empieza a explicarme cómo es, pero a mi manera, a mi estilo. Y la comienzo a grabar. Lo edito, lo subo. Esa página de Facebook creo que en menos de tres meses llegó al millón. ¡Al toque! Y yo no sabía que se podía monetizar. En ese momento. Claro. Y ahí empezó con los videos con mi mamá, pues, ¿no? Así de la nada. Empezamos a hacer recetas de cocina. Salió la gente. La adora. Bueno, la adora hasta el día de hoy. Hay gente que, claro, que no le parece, pero más son los que sí les gusta. Claro. Y así fluyó con mi mamá bastante, pues. Y yo solamente subía videos con ella una vez al mes. Para mí era suficiente una vez al mes subir un video. Y ahora no. O sea, ahora siento que debo de subir. Ahora subo, por ejemplo, a YouTube tres videos por semana. ¿Tres semanales? Sí, ¿no? Son tres por semana. Sí, son dos videos por semana. ¿Y cuáles son los contenidos? ¿El podcast? El podcast. Son dos podcasts. Un podcast explotando a mi vieja, pero a full. ¿Y cómo así encontraste eso que le gusta a la gente? Ah, el... Yo creo que cuando me metí en redes sociales, yo dije, ¿qué hago en redes? Porque sketch no puedo hacer, porque no tengo un team para hacer un sketch. Maquillaje no, porque no me sé maquillar. Hacer cosas de chicas no, porque soy chica, pero no soy muy femenina. ¿Qué hago? Y dije, bueno, seré yo. Voy a fluir. Y es por eso que cuando me preguntan, ¿qué haces en redes sociales o qué tipo de videos haces? Nunca digo exactamente qué hago, porque yo hago... O sea, me meto en todo. O sea, te puedo hacer tutoriales de maquillaje malísimos, pero te estoy haciendo un tutorial de maquillaje como no deberías de hacerlo. ¿Me entiendes? Te puedo hacer tutoriales de peinados malísimos, pero ya es un contenido. Entonces, no es que me dirijo solamente a una sola cosa. O sea, me puedo meter a diferentes vainas. Y con el tema del podcast que fluyó con mi mamá, fue porque era lo mismo que hacíamos en los videos de cocina, pero esta vez sentadas conversando de un tema X, ¿no? Obviamente creo que el primero fue hablando de los hombres o de madres solteras, una vaina así. Y obviamente las mujeres que nos siguen estaban locas, pues, ¿no? Angeli Cacha, que tomes lo máximo, que los consejos, que mujer empoderada, que no sé qué. Y empezó todo y fue un boom, pues, a la gente le gustó. Y es lo caso porque yo particularmente no he visto a alguien que haga podcast con su mamá. Es complicado también tener una mamá parlanchina. Y no, y es increíble porque mi mamá también es timidona. Mi mamá le da roche, pero poco a poco se empezó a soltar. ¿Por qué? Porque ella tenía el temor de que, como ella ya había visto los comentarios en Facebook, ella tenía miedo de que las personas que nos grabaran, pues, la puedan juzgar también, ¿no? Y le dije, no, mamá, son chéveres. Entonces, ya los conoció, tuvo confianza y ahora ya los putea, pues, como si nada. Ya es, son unos hijos más. Sí, y es más, hasta ella habla más que yo a veces en el podcast. Y yo la dejo que hable, pues, ¿no? Ya cuando se queda sin hablar, yo me tengo que meter. Claro, ayudarlo un poquito. Y ahorita, ¿qué otro contenido que quieras hacer? Ahorita lo que yo quiero hacer es un laboratorio con mi hijo. ¿Laboratorio? ¿Cómo es eso? Perdón, eso es experimentos con mi hijo. Es un laboratorio de experimentos con él y se viene un podcast con él también. ¿Con tu hijo? Sí. Ah, y tú estás chapando a tu familia. Sí, los voy a meter a todos, claro. Sí, por supuesto. Para que comiencen a monetizar. Sí, claro, por supuesto. Yo me agarro todo. No, a vender. No, sí, sí. Por ejemplo, mi hijo que tiene 9 años, él habla muchísimo. Entonces, ya tenemos, hemos grabado un video y ha salido espectacular. Más que hijo, parece mi enemigo, la verdad, porque me para quemando. Pero sí, sí, vaya más. No sé si dice el nombre todavía. Mejor no, ¿no? Porque no sé qué se copia. A ver, dímelo a mí y le ponemos el pi. Este... Ah, sí, tiene mucho razón. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Y este, y ya, pues igual va a ser como que el contraste de que él es... O sea, va a ser lo mismo que mi mamá conmigo, pero yo voy a ser más como que chacotera y él va a ser más el centradito. ¿Cómo es él, la verdad? Y vamos a hablar de temas, distintos temas. Él va a opinar lo que le dé la gana. Yo lo voy a aconsejar. Fácil lo aconsejo mal. Y él, o sea, vamos a hacer todo como... Lo que salga. Claro, lo que salga. Y el tema este de laboratorio que sale, ¿no? Y voy a ser como que una doctora corazón también. Ah, ok. A la gente le gusta eso. A la gente que me sigue, cuando me piden consejos de amor es eso, ¿no? Roxana, dame tus consejos porque al principio yo daba consejos de empoderamiento, ¿no? De que sí. A mí me hubiera gustado ser coach, pero no, a él me traumaron y ya no quiero... ¿Por qué te... Porque me gusta motivar a las personas, ¿entiendes? Entonces, este, cuando... Voy a hacer esto de lo de la... ¿Del podcast? ¿Del... Del... ¿De la radio? No, no, no. ¿De lo que te dije hace rato? ¿Qué te dije hace rato? ¿De consejos? ¿Algo sí? ¿Algo sí? Este... Lo voy a hacer con la gente, pues, ¿no? Y también ya está, hice el... No sé si... No sé si se dice piloto, pero hice como una prueba con mi mamá, que es como que una... Que me llama y me dice, ay, doctora tal... Porque va a ser con un personaje. Entonces, doctora tal, ¿qué me pasa esto? Entonces, esa va a ser la interacción del video y vamos a ver qué sale, pues, ¿no? Ah, y o sea, ¿se viene? ¿Y para cuándo? O sea, ¿a partir de cuándo comienzan a salir estos? Me falta que me terminen de hacer el... ¿Loguito? Sí, el loguito este y ya está, pero supuestamente lo pensaba lanzar para noviembre. Ah, ya está. Ahorita ya. Mira que es tan pauteado el YouTube que pareciera que no hay chamba. No, pero no lo voy a sacar a YouTube. ¿Por dónde lo vas a sacar? Estoy viendo dónde lo voy a sacar todavía. ¿Cuáles son las opciones? Facebook o YouTube o canal, o otro canal de YouTube. ¿Otro? ¿Por qué no en el tuyo? Un segundo. Porque en el que ya tengo ahorita ya está segmentado, que es solamente podcast. Es netamente podcast y story time. Entonces, voy a sacar otro. Pero también la vaina es levantarlo. Eso te iba a decir. Pero entonces, en Facebook yo ya tengo gente. Entonces, probablemente lo meta ahí y que genere, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí mi idea es no repetir los contenidos. Es como que en YouTube encuentras mis podcasts y mis story times. Bacán. ¿Y quieres ver algo más? Métete a Facebook y están mis recetas de cocina. ¿Ya te cansaste de mis recetas de cocina? Métete a TikTok. Están mis bailes, mis frases y cualquier cosa que pueda hacer en el momento. Y si quieres mi lado más sensual, ¿no? Métete a mi Instagram, ¿no? Y así te quieren escuchar en la mañana la radio. Y la radio. O sea, sí. Eso es lo que me gusta. Que me encuentren en diferentes lados con diferentes cosas. No repitiendo lo mismo. Porque es como que, ah, ya vi este video y le vuelvo a hacer en el mismo lugar. Y es como que, ah, no, ya lo vi, ya no ya. Ahora, pero qué complicado también tener todo eso. ¿Cómo armas tu horario? Ese es el problema, pues. Porque me estresa también. Porque digo, voy a editar esto. Y puedes creer que yo tengo videos de cocina bastante. Y no los edito por falta de tiempo. Esos son los más complicados por editar. Porque yo edito los videos, pero no los edito por cómo se ve, sino por lo que se escucha. Por lo que me dice mi mamá. Y siempre son bien picaditos. Entonces, eh, es que me da flojera. Porque antes era por diversión. Ahora es por obligación. Y eso, por eso es que yo lo dejé de hacer. Porque cuando ya... Porque ya no te sentías a gusto. Exacto. Cuando ya no te diviertes lo que haces y lo haces ya porque lo tienes que hacer, ya no, pues. Entonces, lo dejé ahí como que una pausa. Y la gente lo pide. Pero comprendan, pues. Tienen que comprender. Porque pasan sus cositas también a uno. Uno cree que porque son las redes sociales y te ven... Por ejemplo, a mí siempre me dicen, ¿no? ¿Cómo haces para estar siempre alegre? ¿Cómo haces para estar siempre así, como que 24-7 full? No es que no esté triste. Claro que sí he estado triste. A veces he estado como que he tenido que grabar una publicidad en mi peor día y lo he tenido que hacer porque al fin y al cabo es mi chamba. Y es complicado cuando tú tienes contenido o haces contenido gracioso porque no te puedes dar la libertad de mostrarte sensible o triste porque es como que me están siguiendo para hacerlos reír, no para deprimirlos. Y eso que haces se lo tragas, pues. No puedes compartir eso. O yo pienso eso. Que yo no puedo compartir mi día mal porque no me siguen para verme mal. Me siguen para hacerlos reír. Que es curioso, ¿ah? Porque la gente me pide y me dice, Roxana, ¿por qué yo no soy de videos? O haz videos porque los extraño porque me haces reír. Y yo hago videos, por ejemplo, muy aparte de los de podcast y los de Storytime, mis videos, los caseritos, como yo los llamo. Yo los hago y me cambió muchísimo el chip. ¿Por qué? Porque cuando yo hago contenido, menos el de YouTube, sino para los otros. Por ejemplo, no lo hago para el medio millón en Instagram. No lo hago para el millón que tengo en TikTok. O sea, lo hago para mí. Porque una vez yo estaba cagada. Estaba súper mal. Yo estaba ahí en mi para ti. Y me sale un video mío. Tú y yo. Un video mío me sale. Y me pongo a ver y yo misma me cagué de risa de ella. O sea, yo me estaba riendo con ella. Y ella me hizo sentir bien ese día. Entonces yo dije, me siento bacán. Me siento, ay, qué chéver es esa huevona. Y esa huevona era yo. Pero yo lo estaba viendo como espectadora. No lo estaba viendo como que, ah, puta, estoy saliendo yo en para ti. Y me alegré tanto y me sentí tan bien que dije, voy a empezar a subir contenido para mí. O sea, no quiero subir algo pensando en, ah, tengo que subir algo gracioso para que ellos se rían. No. Si es que a mí me causa gracia, está bien. Si al resto le empieza a gustar, chévere. Y si es que no, también. Y lo mismo hago con las historias. Si yo subo historias, es para verlas luego. Y yo sentirme, para cagarme de risa de mí misma, ¿me entiendes? Y lo mismo pasa con mis videos. Y eso es lo que la gente no sabe. La gente cree que yo, por ejemplo, es por eso que yo no me considero creadora de contenido como tal. Porque yo no creo contenido para la gente para que me vea. Sino lo hago para mí misma, para cuando me siento mal. O me olvido de quién soy, me veo yo misma y digo, puta, qué chévere esta flaca. Yo me alegro a mí misma. Claro. Entonces, porque yo sí sé que hay personas que de repente, cuando se sienten mal, ven a otros y se motivan. No, yo me veo a mí misma y digo, oye, no hay que dejar que esta persona se muera. Sigue haciendo lo que estás haciendo porque lo haces bien. Si a mí me hace sentir bien, sé que a otra persona que lo vaya a ver también le va a hacer lo mismo. Claro, le va a funcionar. Es lo más complicado también. Sí, es bastante complicado. Pero también he aprendido bastante a no... Por ejemplo, yo sé que muchas personas se estresan en pensar mucho qué contenido hacer para que sea viral. Claro. Yo llegué a un punto en el que digo, voy a hacer esto y si funciona bien. Si no, no, me tiene que gustar a mí. Y si yo lo disfruto, puede que el resto también lo empiece a disfrutar. Y eso es lo que curiosamente pasa. Mira, yo me estanqué hasta este año, en mayo, si es que no me equivoco, abril, mayo. Me acuerdo que en Instagram tenía 442 mil. Ahorita tengo medio millón. De la nada. Cuando dije, ¿sabes qué? Y eso que pasé, mi momento canino, le digo yo. Mi momento canino pasó ahí, pero malísimo, malísimo, malísimo. Y yo dije, no, tengo que darle con todo, si no, no. Pero darle con todo a la vida, no a las redes sociales. Porque yo tranquilamente me puedo ir a chambear. Claro. No, no tengo el privilegio de... Es más, yo hasta el día de hoy me subo a mis combis, me subo a mi metropolitano. O sea, no tendría por qué no hacerlo. Mi hermano menor me jode y me dice, puta, ¿cuánta es verificada? Tienes un curro de seguidores y te sigues movilizando en combi. Digo, ¿qué tiene? Oh, normal. No, me dice. Y se ríe, pues, no se burla de mí. Pero yo, normal. Hay gente que también me dice, Roxana. ¿Qué haces acá? En carro. Y yo, sí, ¿por qué no? Es que es raro, ¿no? No, normalazo. Yo toda pirañona, pues, con mi buzo, ¿no? Y con mi poleras. Pero sí, sí pasa, sí sucede. Porque eres una persona igual. Es eso. Es eso. Lo que pasa es que yo no siento que... No siento la popularidad. No siento eso. Por eso cuando me ven en la calle y me dicen, ay, yo soy tu fan, que no sé qué. No, tú eres mi causa, le digo. Qué fan, le digo. No, tú eres mi pata, que no sé qué. Y los abrazo y los besos y todo, ¿no? Pero sí me dicen, ¿no? ¿Qué se siente que te vienen y te piden fotos? Ya me acostumbré a eso. Pero no me siento... Yo no me siento como me ven. Te juro que me siento yo. Con muchos amigos que me conocen en la calle y que me ven y me saludan. Eso es lo que yo siento, por ejemplo. Y cuando hago shows también. Yo he conocido gente que camina pisando huevos. Que se le... Un video que se le hace viral. Y chau. Y se creen, pero la última chupada de mango. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿este monstruo? ¿Este monstruo de acá? Dios, no puede ser. Pero hay gente que realmente no sabe lo que es humildad. Es complicado también. Claro. Mi hermano mayor me dijo, por ejemplo, cuando empecé yo en las radios, me dijo, y hermanita, escúchame, ya que estás empezando una nueva etapa, recuerda la humildad. Ah, ya defienden una. Claro, pero lo dijo por joder. Pero era como que recordándome porque es que en realidad nunca sabes cuando una persona puede cambiar. No sabes qué tanto le puede pegar algo y se crece. Pero no, en este caso, no, yo siento que sigo siendo igualita la misma chibola que viví en San Juan Lurigancho y que jugaba tirando piedra. Me siento igualita. No siento, como te digo, la popularidad. No siento, me siento superior porque trabajo con marcas. No me siento superior porque salgo en entrevistas. No, o sea, me siento... Tú. Normal. Y es raro. Y ahora, pero ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde apuntas tú? ¿En tema de redes sociales? No, en tema personal. O sea, ¿cuál es donde tú vas a decir hoy? Estoy ahorita en mi equilibrio. O sea, ya cumplí todas las metas personales. No sé, hay personas que tienen como meta este... Quiero comprarme mi VEPA. Ah, esa, claro. Claro. Por supuesto. Por ejemplo, una de las metas, más que mías, es la de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Su preocupación de tener algo propio. Nosotros tenemos un terreno. Y ese terreno, pues, gracias a Dios, se va a levantar. Se va a construir algo y ellos van a poder ir a vivir allá. Digo, ellos se van a poder ir a vivir allá porque yo ahora vivo con ellos. O sea, vivo con mis dos hermanos, mi mamá y mi hijito. Entonces, yo soy el sostén de la casa. Pero sé que yo me tengo que independizar en algún momento con mi hijo. Pero yo me he propuesto a no hacerlo hasta dejarlos a ellos en un lugar seguro. ¿Me entiendes? Y esa es mi meta a largo plazo. Si Dios quiere, pues, empezarlo el próximo año ya. ¿Qué es eso, no? Empezar por ellos, dejarlos a ellos estables. Y yo irme con mi hijo. Pues, ya formar nuestra propia familia los dos. Ustedes dos. ¿Qué tan difícil es ser el peso de la familia? El sostén. ¿Complicado? No es. Siento que no es complicado, pero sí, por el lado de dinero, no. Porque siempre, bueno, desde Chivola, no sé si es mala o buena suerte. Por ejemplo, mi hermano mayor, siempre le han podido dar, por ejemplo, estudios. Le dan, ¿qué no quieres estudiar medicina? Tranqui, estudia psicología. ¿Quieres estudiar psicología? Te lo pagamos. Pero cuando a la doña le tocó terminar el colegio y estudiar, no, hijita, es que ya no nos alcanza para ti. Y, hermano, pues se cambió de carrera como 50 veces, pero ya no hay. Entonces, mi mamá dijo, bueno, no voy a dejar a mi hija, que se volvió un inútil, ¿no? La voy a empezar, la voy a meter a trabajar. Y entonces, yo empecé a trabajar a los 16 años y me empecé a desenvolver. Suelto que ganaba, suelto que le daba a mi mamá, porque ella veía y todo, ¿no? Y la cosa es que yo fui creciendo en eso, ¿no? En trabajar, trabajar, trabajar. Y pasó, bueno, una situación en mi casa, por ejemplo, mi mamá tuvo otro compromiso. Mi mamá tuvo otro compromiso y, pues, la engañó. Y el tipo se fue sin decirle nada. Pero previo a eso, ¿cómo es que yo me vuelvo suficiente? No sé si está bien decirlo. Es que me acuerdo muy bien, y justo, mira, en el taxi me acordé de esta situación. De que, por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando estábamos en la casa. Yo estaba en mi cuarto, mi hermano en su cuarto. Y mi mamá, bueno, empieza como que empiezan a discutir, ¿no? Y empiezan los golpes y todos los gritos. Entonces, yo como que me quedo encerrada en mi cuarto. Y digo, ¿qué está pasando? Se están peleando otra vez, dije. Y lo único que hago era como que taparme los oídos para no escuchar los gritos ni nada. Y yo escuchaba que mi mamá me llamaba. O sea, nos llamaba. Me decía, Diego, Vanessa, vengan, ayúdenme, ¿no? Y, obviamente, escuchar eso de tu mamá es como que nos está pidiendo ayuda, pero nosotros éramos chibolos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros éramos niños. O sea, si nos metíamos, nos podía hacer algo, ¿no? Entonces, tanto eran los gritos de ella, de su desesperación, que lo que yo tiendo a hacer es abrir la puerta de mi cuarto y ver así, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo. Y yo, obviamente, veo a mi mamá en el piso y, bueno, a él metiéndole puñetes y todo. Y yo cierro la puerta, me quedo impactada por lo que acabo de ver, y vuelvo a abrir y salgo y empiezo a decirle, ¿no? Oye, ya no le pegues a mi mamá. Y me acuerdo muy bien que el tipo de lo que le está pegando a mi mamá me voltea a mirar, me mira, se voltea y le sigue pegando. Y yo veo eso y empiezo a gritar. ¿Cómo habría gritado, la verdad, que mi hermano mayor sale de su cuarto, me agarra de los hombres y me mete al cuarto, cierra la puerta con seguro, y me agarra y me dice, te voy a decir algo y no quiero que te olvides lo que te voy a decir. Y yo estaba, pero llorando, pues, ¿no? Y mi hermano me dice, yo algún día me voy a ir y yo no voy a estar para cuidarte. Por el hecho de que tú seas mujer no quiere decir que tengas que permitir eso. Y obviamente señala a la situación de lo de mi mamá. Obviamente mi mamá, en esa conversación que tenía con mi hermano, mi mamá estaba de fondo gritando, ¿no? Pidiendo ayuda. Y yo lo miré y estaba tratando de entender del hecho de que si se iba a ir en ese momento o si es que en algún momento de nuestra vida se iba a ir, ¿no? Y yo lo único que le dije es, pero los hermanos mayores cuidan a sus hermanas. Y él me dijo, pues, ¿no? De que sí, pero en ese caso no iba a ser así, pues. Que yo tenía que aprender a hacerme fuerte sola. Y curiosamente, así fue. Pasó un tiempo, el tipo se fue, nos quedamos entre mi mamá y mi hermana y yo. Tuvimos que volver a empezar otra vez en otra situación. Y tocó que mi hermano tenía que hacer su vida. Y fue una situación bien pendeja. O sea, te juro que fue en la peor etapa de mi mamá, que su hijo. Por ejemplo, a mí mi debilidad, obviamente, es mi hijo. Pero también son mis hermanos y mi mamá. O sea, tú me los tocas o tú me comentas algo de ellos y yo no puedo. A mí méteme todo lo que quieras. Pégame, apuñalame. Pero a ellos no, tú los puedes tocar. Entonces, cuando mi hermano mayor se va de la casa, tenía derecho a hacerlo. O sea, cada quien y cada persona tiene derecho a hacer su vida y tomar las decisiones que quiera. Y, a veces, depende de ti si te afectan o no. En este caso, sí, no me pareció justo. Porque prácticamente, pues, yo no viví con mi papá nunca. Y, quieras o no, él era como que de repente el único, o yo tenía, ¿no? Era mi única... ¿Como ejemplo? Claro, como mi figura paterna, ¿no? De que si me pasaba algo, podía recurrir, o sea, podía ir a mi hermano a que me pueda ayudar. Y, entonces, cuando mi hermano se va, se queda solamente... Nos quedamos mi mamá, mi hermanito menor y yo. Y a mi mamá la vi tan frágil, la vi tan débil, tan en su depresión de que el hombre este se había ido. Y lo vi en mi hermanito tan chiquito, tan indefenso, que miré a mi alrededor y dije, ok, soy yo la que tiene que llevar esto, ¿no? Y yo no sabía cómo hacerlo. O sea, yo era chivola, tenía 17 años. Bueno, no tan chivola, pero siento que quizás quemé muchas etapas por empezar a ser responsable, ¿me entiendes? Que no me quejo, siento que a la actualidad me ha ayudado bastante. Y me resentí... Dejé de hablarle a mi hermano muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Habrá pasado como dos años que no le hablé, porque no era la manera en cómo se fue en ese entonces. Pero yo trataba de comprender y yo soy súper orgullosa. O sea, si tú me dices que yo no puedo hacer esto, déjame porque yo te lo voy a hacer. Me demoraré lo que tenga que hacer, pero yo lo hago. Y, sobre todo, si es que haces algo y me dejas sola, yo a mí misma me demuestro que yo lo voy a poder lograr. Y entonces mi hermano se va. Yo me resentí. Todos los días que yo llegaba a mi casa era terrible porque mi mamá lloraba todo el santo día. Esa depresión. Depresión total. Mi mamá decía que se quería matar, que se quería morir. Y tenía un hijo de cinco años ahí, ¿me entiendes? Es que, obviamente, ese niño no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Y yo veía a mi mamá, como te digo, no tan frágil, que cómo es, no. Cómo una persona se puede volver tú todo en... O sea, cómo puedes resumirlo. O sea, cómo puedes ser capaz de poder matarte por alguien. Dándote motivos que no valen. O sea, para que tú te des cuenta que no vale la pena. Ojo. O sea, mi mamá lloraba por alguien que le había pegado muchísimo tiempo. Claro, que le había engañado, que le había traicionado. Mi mamá ya tenía motivos para darse cuenta de que no debería estar llorando. Sin embargo, no los veía. Y, obviamente, es fácil cuando no te pasa, ¿no? Pero yo trataba de comprender eso. Entonces, algo que yo siempre he leído en las redes sociales, por ejemplo, con mi video este de la batidora que se hizo viral. Yo vi muchos comentarios donde decían, ¿no? Uy, si así trata a su hija, está dándole a entender de que está acostumbrándole a su hija a ese tipo de trato porque ahora le va a tocar un hombre maltratador, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando veía a mi mamá tirada en el piso o al día siguiente con la cara morada y con la cara verde, yo ya sabía. Tenía dos caminos. O dejar que me pase lo mismo o simplemente no permitir que eso me pasara. Y siento que yo tomé el camino correcto, ¿no? De saber que eso está mal y que no debo de permitir en mi vida. Entonces, porque no todos, es por ejemplo, como dicen, ¿no? Mi papá es drogadicto y yo también me vuelvo drogadicto. No debería. Porque sabes que está mal. No deberías de hacerlo. Pero ya es decisión tuya si tú te vuelves igual que tu papá. Claro, tú eliges el camino. Entonces, yo elegí no ser como mi mamá. Yo decidí no dejarme pegar por nadie. Y cuando sucedió todo esto de ver a mi mamá en depresión y todo, es donde yo empecé a ver qué tan débil se veía llorando, que yo crecí con la idea de que llorar es de débiles. Llorar solamente lloran los huevones, decía yo. Y cuando yo quería llorar, ¿tú crees que yo podía llorar? Yo no podía. No me salían las lágrimas. Me aguantaba y me lo tragaba porque decían, no, yo no lloro. ¿Yo qué voy a llorar? Yo voy a darle el gusto a cualquier persona o cualquier situación de que me duele. No, no me duele. Y crecí así, pensando en eso, de que no, no, no. Y me acuerdo muy bien que a mi mamá yo le dije, le di un consejo, porque o sea, o se levantaba o se quedaba ahí. Porque mientras ella estaba llorando, el otro tipo estaba feliz en su vida. Entonces, mi mamá se levantó, se dio cuenta, gracias a Dios, y continuó con su vida. Se puso a trabajar, le dolía el corazón. Yo sé que se está con el corazón roto. Pero la vida continúa. Tenías un hijo ahí y tenías que hacerlo. Hasta, bueno, ya pasando el tiempo. ¿Después de cuánto tiempo tu mamá se logró levantar? Habrán sido meses, varios meses habrán sido. Ah, fue un buen tiempo. Sí, bastante tiempo. Yo me acuerdo que en ese entonces yo trabajaba de secretaria. Era mi primer trabajo. Y mira, estábamos tan mal económicamente que en mi trabajo a mí me daban menú para comer. Entonces, lo único que nosotros a veces comíamos en la casa era sopa ayinomén. Estaba un sol en ese entonces. Claro. Y entonces yo me acuerdo que ahí, en el estudio de abogados, me daban mi menú. Entonces lo que yo hacía era, sí, sí, ya, sí, voy a ir a comer. Me recogía mi comida y salía, como que ella no me va a comer, y la metía en mi cartera. Yo llegaba en la noche y el tupper, pues la comía, lo dividía en dos y le daba a mi hermano y le daba a mi mamá. Porque mi mamá estaba tan mal que no podía cocinar. Yo muy inútil no cocinaba, ¿no? No sabía cocinar. Y mi almuerzo era eso, su cena de ellos, su almuerzo de ellos. Y yo no comía. Hasta que un día intenté hacer chaufa, también curiosamente, mi primer video, y me salió malísimo, todo grasoso. Y mi mamá se empezó a reír de mí, ¿no? Ay, hija, que no sé qué. Y me alegró verla contenta, sabiendo que su hija era un desastre en la cocina, pero al menos la vi reírse de mis ocurrencias, ¿no? Y ahí intenté meterme como que a la cocina y todo. Y así era, pues, ¿no? O sea, fue bastante tiempo que a mi hermano menor también le afectó. Porque yo en ese entonces salgo embarazada. O sea, todo mal. Se va la pareja de ella. Se va tu hermano. Se va mi hermano mayor. Y me tenía que ir yo. Yo, si por mí hubiera sido, yo no me hubiera ido. Yo me hubiera quedado. Pero si estaba embarazada, mi hijo merecía una familia, ¿me entiendes? Y cuando yo le digo a mi mamá que estoy embarazada, también se lo dije en su peor momento. Y salí embarazada en un momento en el cual yo no me quería ir. O sea, yo tenía metas con mi mamá, ¿sabes? O sea, nuestra meta era trabajar juntas, salir adelante juntas. Y estar juntas, ¿me entiendes? Pero yo tenía que bajarme del barco. ¿Por qué? Porque salí embarazada. A los 20. A los 20. Entonces, cuando sucede eso, yo digo a mi mamá, mi hermanito ve eso, ¿no? Mi papá se fue, mi hermano se fue, ahora se ve a mi hermana. Y mi mamá se iba a trabajar, pero no lo podía llevar a él. Lo tenía que dejar solo en la casa. Y él estaba traumado de que, igualito, su mamá se iba y nunca más iba a regresar. Y mi mamá lo encontró a mi hermano llorando y todo. Y yo vivía en ese entonces en Carmen de la Legua. Y a veces mi mamá, por su trabajo, no le daban permiso para salir a recoger a mi hermano. Y yo me tenía que ir de Carmen de la Legua a San Juan de Lurigancho a recoger a mi hermano a su colegio. Y yo estaba embarazada, pues, ¿no? Y en mi embarazo me sentí la persona más débil del mundo. O sea, ya no era la Roxana como que, ay, yo puedo, que no. Me sentí tan frágil, me sentí en mi embarazo, que no me gustaba sentirme así. Entonces, me acuerdo muy bien que mi hermano, yo lo recojo, se alegra, me abraza. Y me dice, pero me dice Vanessa, es mi segundo nombre, me dice, Vane, no te vayas, no quiero que te vayas. Yo te extraño, me decía, ¿no? Y se pone a llorar. Yo te extraño, que extraño la familia que éramos antes. Y me dio tanta pena verlo, un niñito de seis años que te pida que no te vayas. Era inevitable decirle, o sea, yo no quería decirle no a mi hermano, pero tenía que porque yo ya estaba haciendo mi vida. Y la cosa es que yo le dije que le prometía que en algún momento de nuestra vida, que no sabía cuándo, pero que en algún momento de mi vida íbamos a volver a vivir todos juntos, como antes. Y hoy por hoy vivimos todos juntos, como antes. Y ahora están siendo como que la familia que... Claro, yo dije, yo no voy a dejar que a ninguno de ellos les falte nada. Yo me voy a hacer responsable de que no les falte absolutamente nada y eso es lo que está sucediendo. No sabía cómo lo iba a hacer, lo de las redes sociales salió de la nada. Y bueno, agradecida con la gente que me apoya, pero sí, yo me acuerdo muy bien que yo hasta he tenido dos trabajos para que no falte un plato de comida en mi casa, pues no. Es más, yo tuve dos trabajos, ¿por qué? Porque mi mamá trabajaba, yo trabajaba, pero llegó un punto en el que mi mamá tenía que dejar de trabajar para estar pendiente de mi hermano, porque ya sabes, la adolescencia, las drogas y la mala junta. Complicado. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, tienes que dejar de trabajar para que críes a mi hermano, ¿no? Y aparte, porque también ya vas a poder ver a mi hijito mientras que yo trabajo todo el día. Y me dice, sí, hija, sí, claro, pero ¿estás segura que vas a poder? ¿Cómo lo vas a hacer? Mamá, yo lo tengo todo controlado. Mentira, no tenía nada controlado. No sabía lo que iba a hacer, pero sabía que algo tenía que hacer. Yo trabajaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde en un... ¿Cómo se llama eso? ¿En un call center? En un call center. Y saliendo, me iba a una cevichería a trabajar. Llegaba a la cevichería a las 5 de la tarde y ahí salía a la 1 de la mañana. Y así era todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por cuánto tiempo? Y mi hijito me esperaba despierto, sabiendo que él se tenía que ir a estudiar el día siguiente. Yo llegaba a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, porque igual salían sus chelas en ese lugar y uno tenía que estar... Yo he cargado cajas de chelas, me he metido de cajera, he dado mal el vuelto. O sea, decía de todo para que no me sacaran. Y cuando yo llegaba a mi casa, lo único que a mí me reconfortaba era ver a mi mamá ya no trabajar, o sea, ya no matarse. Porque el error de mi mamá fue confiar en una persona cuando en algún momento te da una patada en el poto y te da y te quedas sin nada. No puedes ser tan confiada. Siempre tienes que tener tú algo ahí. Por si es que pasa algo, ya tienes lo tuyo, ¿no? Y mi mamá no fue precavida. Entonces mi mamá a su edad ya grande tuvo que sacársela el miércoles a trabajar. Otra vez la veía tan cansada que a mí lo único que a mí me llenaba de satisfacción era llegar a mi casa y ver a mi mamá dormir y ver a mi hijo, pues, ¿no? Porque corría y me decía, Vane, 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 ya llegaste. Y él no dormía hasta que yo llegaba. Y al día siguiente lo mismo. Me levantaba a las 6 de la mañana, me alistaba, lo dejaba en el colegio, me iba a trabajar, me iba a la cevichería, llegaba tarde y así sucesivamente. Hasta que poquito a poquito, increíblemente, lo fui logrando, ¿no? Porque a mí algo que me partió el corazón fue buscar un lugar donde vivir con ellos y no encontrar dónde irnos a vivir porque nos teníamos que mudar. ¿Porque ya se acababa el alquiler o qué? Claro, claro. Y porque ya no nos alcanzaba tampoco. Antes, ¿no? Antes de que yo tenga el doble trabajo. Y yo miraba a mi mamá y era curioso porque era como un espejo. Caminábamos en la calle, mi mamá con mi hermano, yo con mi hijo. Y si tú lo ves, es como que yo de vieja y mi hijo de de grande. Y yo me puse a pensar y dije, yo no quiero tener cierta edad y estar así con mi hijo. O sea, no. Quiero aprovechar todo lo que pueda para poder darle lo mejor para él y lo mejor para ellos, ¿no? Y poquito a poquito las cosas se van acomodando, pues. Poquito a poquito nos volvimos a juntar todos otra vez. Entonces, veo a mi mamá tranquila. Si le da la gana de verse su serie todo el día, lo puede ver sabiendo de que yo... O sea, para mí no hay nada mejor que eso. Ver a mi mamá tranquila. Ver a mi hijo también tranquilo de que no le falte absolutamente nada. Y a mis hermanos que pueden ayudarme. Si quieren. O sea, es que quieren hacer algo que lo hagan pero para ellos. Yo no tengo ningún tipo de problema en ser el aporte de la casa. Porque no me cuesta. Lo hago de corazón. Claro, tú elegiste. Yo quiero eso. Entonces, y no me deben nada. O sea, jamás en mi vida les voy a decir. Si ustedes me deben esto, ustedes están cambiando por mí. Jamás. O sea, eso es lo que yo me propuse de chivola cuando pasó todo lo que pasó. Y lo hago, pues, ¿no? Me acuerdo muy bien cuando mi papá mandaba la pensión antes. Y mi mamá iba pues a cambiar los dólares. Pues no. Y a veces decía, pucha, no me alcanza, no me va a alcanzar este mes. Y yo decía, en algún momento yo voy a tener esa plata. En algún momento yo voy a tener más plata de lo que mi papá me manda. O sea, y cuando yo me voy a la casa de cambio a cambiar mi plata, me pongo a pensar y digo, está sucediendo. Lo estoy logrando. Está sucediendo. O sea, está haciendo así. Y cuando yo ingresé a la radio, mi hermano también me dijo, ¿no? Me felicitó. Me dijo, felicidades por ingresar a la radio. Y me dijo, ¿no? Este, tu viejito hubiera estado orgulloso de ti. Y yo me quedo como que. Y cambio de tema, pues, ¿no? Radicalmente es como que digo, ah, sí, sí. ¿Qué vas a hacer, no? Porque es como que no me puedes tocar ese tema. O sea, no puedes. Menos en mi casa. En mi casa no tenemos la costumbre de preguntarnos cómo estamos. Yo me acuerdo muy bien que este año toqué fondo. Porque, como dicen, ¿no? Tú puedes estar por la vida y puedes estar chévere, normal. No saben lo que tú puedes llevar adentro. Pero ya llega un punto en el que ya, si estás abajo, tienes que subir, pues, ¿no? Tienes que tomar impulso. Claro. Y en mi caso, pues, yo decidí llevar terapia. ¿Yo qué me iba a imaginar llevar terapia? Ni cagando. No era una opción. Es que todo era yo sola. Todo era yo sola. ¿Por qué? Porque puede sonar traumático, ya. Puede sonar cliché. Pero en mis momentos más pendejos, cuando he necesitado a alguien, no ha habido nadie. Y yo lo he solucionado sola. Sin tocarme el pecho. Es porque simplemente así me tocó. Así me tocó vivir. Solucionarlo yo. Y cuando yo me sentía así, como que cagadísima, el psicólogo decía, no, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Si yo puedo sola. Hasta que ya no puedo sola. Ya estabas ahogada. Ya estaba, pero a mi tope. Entonces, yo cuando me voy al psicólogo, él me dice, no, tienes que vivir un momento en el que le tienes que comentar a tu mamá. Obviamente, mi mamá tiene una crianza completamente distinta. O sea, ella lo iba a ver. Tenía miedo que ella lo diga, como que psicólogos son huevadas, ¿no? O sea, a mí mi mamá me pegaba y ya se me pasaba. O me mandaba a lavar los platos y se me pasaba. Yo tenía miedo que esa sea su respuesta. Y yo me acuerdo un día que yo llego, pero te juro, está tan mal, tan mal, que en mi casa, por ejemplo, yo soy la palomilla. Yo soy el payasito en mi casa. Estamos todos en la sala y yo tengo que joder. Alegrarles. Yo tengo que alegrar. Exacto, eso. Tener la chacotería. Negrarles. Y ya me estaba pesando esa chacotería. Ya me estaba pesando el, tengo que hacer los reitos. Claro, porque es un trabajo más. Claro. Ya no puedo, pero no quería que ellos se den cuenta de que yo ya no podía. Y yo me acuerdo que yo me sento, estaba en la sala, y me prendo un pucho. Y mi mamá se siente a mi lado, se prende su pucho y empezamos a fumar. Y me dice, y yo la miro, pues no, y ella sigue conversando sus cosas. Y yo dije, ¿será el momento? Yo dije, ¿será que le hablo ahorita? ¿Le digo que estoy llevando terapia o no? Y le dije, ma, y me dice, ¿qué? Estoy en el psicólogo. Le dije, de frente. Y ella me mira, ¿qué? Que estoy en el psicólogo. Ya hace como tres semanas que estoy yendo, pero te quiero comentar para que sepas de que no estoy bien, le digo, ¿no? Y mi mamá me dice, se queda sorprendida, pues porque nosotros no hablamos de nuestros sentimientos. No hablamos de lo que sentimos en mi casa. No, no, no. O sea, si está feliz, que che, está feliz. Acá, ya, a la justa si tenemos contacto. Por ejemplo, yo soy la que abraza y la que besa. Eres la que da más afecto. Yo soy la que da más afecto porque a ellos les cuesta, ojo. A todos. Pero no es porque a mí no me cueste. Sí, me cuesta demasiado, pero lo hago como para... Tengo que hacer algo en la casa como para hacer unión, ¿no? Entonces, hablar de... En mi caso no nos preguntamos, como te decía, ¿cómo estamos? Nunca nos preguntamos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No. Tú me preguntas cómo soy, lloro. Yo no puedo. No. Entonces, yo le digo eso a mi mamá y me hace sorprende y me dice, y me sigue escuchando, pues, ¿no? Le digo, le explico, le digo las cosas, que por favor no lo voy a tomar como que... Que no me vaya a decir, ah, son huevadas, porque realmente he tocado fondo. Y si he tomado la decisión de ir al psicólogo es porque pude haber tomado otra opción, pero decidí, antes de rendirme, probar esta. Porque dicen que funciona. Fue lo que yo le dije. Y mi mamá lo que me dijo fue, qué bueno que hayas decidido ese camino, de buscar ayuda. Y me preguntó, ¿desde cuándo? Puta, le dije. Desde hace bastante tiempo, pero que ahora ya no puedo. Y me dijo, justo había pasado el cumpleaños de mi hijo. Y me dice, pues, ¿no? El cumpleaños de Amir me dice, ¿has estado mal? Y él le digo, sí, bastante mal. Y me dijo, yo no te noté que estabas mal, no parecía que estabas mal. Y le dije, obviamente no iba a parecer porque era el cumpleaños de mi hijo. Tenía que estar contenta, tenía que estar feliz, tenía que festejar con todos. Y me dijo, ¿y por qué no lo cancelaste? Y yo le dije, no puedo cancelarlo. ¿Cómo le iba a cancelar? Porque era la primera vez que su papá y yo le hacíamos una fiesta grandecita. Entonces, no le íbamos a lograr los planes, ¿no? Y también cómo me iba a sentar y désele a mi hijo, hijito, tu mamá se quiere morir. O sea, no puedo hacerte una fiesta. No, tiene nueve años. O sea, él no iba a entender que su mamá estaba mal. Y mi mamá me dijo, bueno, dale, está bien, ¿no? Y créeme que después de ese día, al día siguiente, entraba a mi cuarto y me decía, hija, ¿cómo estás? Y yo, mal. Por primera vez en mi vida, no le ocultaba a mi mamá que estaba mal. Porque me pasaba algo y yo me iba a mi baño y lloraba, ¿no? Y todos los días era así. Amanecía y me decía, ¿estás bien? ¿Cómo estás hoy? O sea, se hacía la que limpiaba y me decía, ¿cómo estás? Y yo le decía, mejor. Otra vez le decía, mal. Y otra vez estaba cocinando y yo me acuerdo que salía de mi cuarto llorando y mi mamá volteaba y miraba y me decía, ¿qué pasó? Y yo le decía, me acordé de mi papá. Y me decía, pucha, hija, que no sé qué, que furfarará. Y ella siempre me dice, vanea, tampoco me dice, hija. Entonces, era complicado porque se sentía bien. O sea, para mí, más que un te amo, me importa más un cómo estás. Claro. Porque es más profundo, ¿me entiendes? Entonces, yo cuántas veces... O sea, a mí el único cable a tierra que me tiene es Samir. O sea, sería demasiado irme y dejarlo. Porque ahorita yo soy su mundo, pues, ¿no? Ahorita yo soy acá y yo sé que él está pensando en mí. Es más, yo sé que me está escribiendo en el WhatsApp y yo no me... Mamá, ya, ¿a qué hora vienes? Entonces, me he puesto a pensar en eso y he dicho, no me puedo ir porque si yo me voy, no solamente voy a desaparecer, le voy a marcar de por vida a mi hijo y no soy tan egoísta para eso. Y poquito a poquito, o sea, en un mes me recuperé. Obviamente tengo muchas cosas que sanar, pues, ¿no? Pero lo que me voy es que esa desesperación de ya querer irme se me fue. Y sin pensarlo, porque un día me levanté y dije, aguanta, ya no tengo ganas, ya no tengo ganas de tirarme por la ventana, por ejemplo. O sea, ahí amanecí tranqui, amanecí bien, amanecí con ganas de comer, amanecí con ganas de levantarme. Ya no siento que tengo que fingir el, ah, ¿cómo están? No, sí, un nuevo video, ¿me entiendes? Y ya empezaba yo a llorar delante de mi hijo, ¿no? Él me abrazaba y me decía, ¿cómo estás? Y él decía, estoy mal. Y ¡fuah! Se me salía, ¿no? Porque algo que yo le estoy enseñando a él es que llorar no es malo. Yo crecí pensando en eso por como yo veía a mi mamá tan frágil y tan débil de que yo no quiero que me vean así. Pero está bien llorar, ¿me entiendes? Yo ahorita ya tanto tiempo siendo fuerte, la armadura ya se me cayó. O sea, ahorita ya me vuelvo sensible muy rápido porque a veces ya no puedes, ya no contienes igual que antes, ¿no? Pero a mi hijito sí le enseño eso, pues, ¿no? De que si le molesta algo, que si tiene que llorar, que llore y que vote porque es importante, ¿no? El guardarte eso hace mal. Y me pasó factura cuando mi papá se murió. Me pasó bastante factura, pues, ¿no? Y hasta el día de hoy lo tengo ahí, ¿no? Pero ya no lo... ¿A quién se lo digo? ¿Cómo lo saco? Complicado afrontar también una muerte. Claro, sobre todo cuando no te lo esperas, ¿no? Sobre todo cuando es una relación complicada de orgullo, de... de por qué las cosas no se dieron desde antes y por qué siempre esperar al último minuto, ¿no? De muchas preguntas y ya no hay respuestas, pues, ¿no? Supongo que también él quizás habrá querido saber algo, ¿no? Pero me tocó pasarla a mí así. Me tocó aceptarlo. Y una de las cosas que me dijo mi psicólogo fue eso, ¿no? De que lo que yo no supero todavía es eso. O sea, la muerte de mi papá. Que no lo suelto. O sea, que sigo viviendo eso. Te cuento que comiera, por ejemplo, cuando mi papá falleció, al día siguiente yo me levanto y vuelo de la cama. Me levanto de la cama y salgo, pues, no voy a la sala. Y, o sea, entonces yo me levantaba como que once, medio día, ¿no? Y yo voy a la cocina y le digo a mi mamá, he soñado que mi viejo sea muerto. Y mi mamá me mira y mira para el costado y yo la me digo, ¡Má! Y veo la foto de mi papá con su vela prendida. Veo la foto, la miro y le digo... Y me regreso a mi cuarto y me pongo a llorar. Yo había pensado que lo de mi papá había sido un sueño y yo me había levantado para contarle que me habían dicho que mi papá se había muerto en mi sueño. Y cuando mi mamá se queda fría, yo giro y no era un sueño. O sea, se había pasado. Sigo que lo borraste. Claro. Y entonces... me costó y me cuesta asimilar hasta el día de hoy un montón porque es como que... ¿Cómo te puedes ir tan rápido? No jodas. No te puedes ir así, de la nada, ¿no? Pero ya está, pues, ¿no? La vida es así. La vida es a veces injusta. La vida es injusta, pero con todo y sus cosas uno tiene que aprender a pararse bien, a pararse firme y a continuar, ¿no? Y a mí, cuando me dijeron que mi papá se murió, yo tenía que grabar ese día. Lloré en el camino, subí y me puse a grabar y me puse a matarme la risa con la gente en vivo y la gente en vivo no tiene ni idea de que ese día mi papá se había muerto. Cuando yo llego a mi casa, yo había pedido que mi mamá no me abrazara, que no me tocara. Que le dijeran que mi papá se había muerto porque me habían dado la noticia a mí todavía. Porque se la querían dar a mi mamá, pero no hubo manera de que se comuniquen con mi mamá. Se la querían dar a mi hermano y no hubo manera para que se comuniquen con mi hermano. Y mi tío me dijo ¿sabes qué? Ya contigo nomás. Tu papá ya murió, ¿no? Me dijo. ¿Pero cómo se va a morir? Le digo si vamos a festejar nuestro cumpleaños juntos porque estamos juntos el mismo mes y un día antes y un día después era el mío. Y me dijo no, sí que falleció, que le di un paro, que no sé qué, que fue lo que era. Y yo me acuerdo y paso por la Costa Verde porque justo ahí me lo dijeron y me puse a llorar pero como nunca había llorado en mi vida. No podía entender, no podía comprender. Llego al trabajo, grabo lo que tenía que grabar y yo pedí, ¿no? Por favor, ¿le puedes decir a mi mamá y a mi hermano que mi papá falleció porque yo no lo voy a hacer? Y que dile a mi mamá que cuando yo llegue que no me abrace, que simplemente ¿qué más? Ni que me hable, le dije. Y lo primero que hace mi madre cuando yo abro la puerta me mira y me dice hijita, me he sentido pésame y me abraza. Y mi vieja se pone a llorar, se pone a llorar de una manera increíble y yo, si yo lloro, te derrumbas tú, te derrumbas tú, no puedo llorar. Ah, tranquila, le digo, normal, la gente se muere, no pasa nada, pero no te estaba hecho nada, estaba pero destrozada. Yo voy, para ir al baño tengo que cruzar por el cuarto de mi hermano mayor y mi hermano y yo nos cruzamos, nos miramos y no nos dijimos nada. No nos dijimos ni mi pésame, ni nos abrazamos, no nos hablamos como varios días y me puse a llorar en el baño, pues, me puse a llorar en el baño porque obviamente era complicado la situación y es eso, pero es jodido porque me pongo a pensar cosas, pues, o sea, me pongo mal, pero no debería de ponerme mal por alguien que no quiso que yo esté en su vida, pero no lo juzgo. Claro. Porque él era libre de decidir lo que quería y pues, depende de mí si me afectó, no, lamentablemente sí me afectó, ¿no? Entonces, siempre me pregunto eso, ¿no? ¿Por qué me siento mal si al fin y al cabo no viví con él, tuvimos nuestros encuentros, el último tiempo sí nos llegamos a compartir bastante, puedo decir que hubiera sido el mejor padre del mundo, es como yo, eso éramos, o sea, somos muy parecidos, éramos, perdón, o éramos o somos, éramos pues, ¿no? Éran. Sí, entonces, a lo que me voy es que tengo esos pensamientos, pues, ¿no? De que, ay, me jodes sentirme mal si tú te alejaste de mí, o sea, yo tengo esas peleas y soy media loca porque yo misma peleo conmigo misma, pero... Con el pasado. Claro, o digo, ¿no? ¿Por qué me voy a poner a llorar si tú decidiste que yo no esté en tu vida, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué me tengo que sentir mal por eso? Entonces, no sé, pues, sospecho que cuando me muera y me lo encuentre, no sé dónde estará, pero le preguntaré, pues, no, cagón, ¿no? O sea, yo te costaba decirme, hija, ¿sabes qué? Estoy haciendo mi vida, voy a hacer mi vida y te quiero, pero tengo que hacer mis cosas, ¿no? A veces también uno piensa que, o sea, uno piensa que tener esa conversación es incómoda, supongo, o sea, como persona, porque pasa, ¿no? O sea, es como incluso uno mismo cuando a veces no quiere una relación y dice, pucha, mejor huyo, no digo nada. Claro. Imagínate. Ya, por ejemplo, yo soy así, por ejemplo, entonces es algo que a mí me molesta y yo me voy porque estás mal y yo no te voy a repetir que está bien y que está mal, tú sabes lo que está mal y si tú dentro de eso estás haciendo algo que sabes que está mal y que me va a afectar, no te voy a decir absolutamente, no te voy a decir, me voy a ir porque me desaparezco. Claro, con mi viejo, igualito yo me voy, pero yo tuve una conversación con mi papá antes de que se vaya, o sea, sin saber que se iba a morir, pues no claramente, tuvimos una pequeña conversación y que sí me llegó a decir, pues no, de que sí me extrañaba, de que sí, pero igual como que faltaba más, pero como te digo, sospecho que en la otra ya conversaremos. Ahora, ¿crees que hay algo después de la muerte? No. Tú dices que pam, chao. Sí, yo siento que no hay, no, puede ser que podamos reencarnar, o sea, como que si me muero, bueno, aparezco, o sea, vuelvo a nacer, puede ser eso, ¿sí? Podría, es una teoría. Eso sí puedo pensar que puede ser que pase, pero de ahí a que me muero y como que paso a otra dimensión, no, creo que no, esperemos que no, la verdad estoy harta de vivir, ya me quiero morir, ya por favor, ya basta. Bueno, hermana, feliz de haberte escuchado. Amigo de nada. Mira, que es la primera conversación que tenemos, lamentablemente ha sido delante de cámaras, pero muy feliz, muy feliz de tenerte en mi hogar. No, gracias. ¿Me has hecho llorar dos veces? Sí, tus ojitos. Espero que no se haya visto, no, mentira, pueden llorar, todos los que ustedes pueden llorar, deberían. A mí también a veces me decían de chebolón, no llores, y aprendí, ya 16, 17, me enseñaron a llorar. Y ya. Qué bueno, sí, mientras puedas expresar tus sentimientos y soltar. Y lo que le digo a la gente, ¿no? Mientras que ustedes puedan soltar es mejor, porque una vez que tú te cierras tanto se te complica el tenerlo ahí, ¿no? Todo, se te complica todo. Se te complica todo. Porque tienes el nudo en la garganta. Exacto. Y quieres soltarlo y te lo ahogas y tú mismo te ahogas, te ahogas, te ahogas, hasta que comienzas a llorar solo y no sabes por qué, pero sí sabes por qué. Exacto, es complicado, pero nada, chicos, amen, rían, disfruten, hagan lo que quieran, sean felices y si es que están tristes, disfruten su tristeza también. Sí, es una emoción. Es verdad. Lamentablemente es la peor de las emociones, pero es parte de vivir. Es parte de vivir, es parte de crecer, es parte de todo, así que nada, gracias por invitarme a tu podcast. La próxima me voy a encargar de que salgan esas lágrimas. No, no. Yo te vi así, te vi así. No, yo estuve aguantando, pero dije, cuando te vi que estabas llorando, yo, no. Dije, tengo que preguntar algo ahorita y voy a estar con la voz entrecortada, no podía. No, muchas gracias por todo. No, a ti gracias. Esto fue todo el día de hoy, amigos.